Cuando cae la noche, tanto se va a acostar Sigue el letro entonces, es tiempo de soñar Cuyen contigo también mamá Soy aire noche y al despertar Cierra tus ojitos, déjate abrazar Mañana viene tanto para ir a jugar Cuyen contigo también mamá Suya y de noche y al despertar Gracias por ver el video Gracias por ver el video